Signos del elemento hay de Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, Ledería en estos momentos habla de creatividad, en estos momentos habla de emoción, habla de caminos abiertos con la abundancia y de que no solamente está en tu imaginación, sino que también se comienza a manifestar en el mundo físico. Hay dinero que llega, hay algo que es tuyo, que vas a estar logrando, unas energías sumamente buenas. Me dicen las cartas que tú te vas a sentir como un poco tímido bajo esto que está llegando, no vas a saber qué hacer y hay algo en ti, hay una voz interior que te está dando una señal, pero por ese mismo nerviosismo o por esa misma timidez, inclusive si eres del signo de Géminis, te puedes sentir como perdido, no tan cómodo con las circunstancias. Géminis, aprovecha esta oportunidad que está por llegar y que te abre las puertas, que te trae algo buenísimo para tu vida y deja de ser esa persona tan buena. Sabes que disfruta el momento y atrévete. El centro energético que hay que activar es el centro energético número dos. Los caminos que se abren, la vibración, la diversión, la creatividad, la fluidez. Vístete de color naranja, utiliza esencia de naranja, no seas tan tímido, vive en el aquí y en el ahora que todo se comienza a manifestar y que a pesar de las circunstancias o de los problemas que pueden tener los demás, si la vida te está dando este regalo es porque te lo mereces, pero hay que abrir los caminos antes de que eso se manifieste con un dolor en las caderas o con dolor de vientre. ¿Cuál es la afirmación para el signo de Géminis? Me siento bien y disfruto de la vida. Me siento bien y disfruto de la vida. Libra. Libra, en estos momentos sale la carta del loco, la carta de atreverse, la carta de aventuras, la carta de mudanzas y la carta de viajes que están bastante bien porque en esos viajes conoces a personas claves en tu vida. Los dolores se pueden manifestar a través del centro energético número uno porque fíjate que desde esta primera carta hay algo que se refleja en los pies. Los pies es el enraizamiento, los pies es el avance, son los pasos que se dan poco a poco y no te puedes sentir mal o no te puedes sentir culpable por querer irte a otro sitio, abrir caminos, a capitalizarte o hacer cosas distintas o simplemente retomar tu vida y hacer lo que te gusta. Si eres del signo de Libra, muy bien que estés comprometido con el trabajo, con algunas personas y con la familia, pero es tiempo de dar pasos firmes. Vístete de color rojo o de color vino tinto, de esos colores vibrantes que te van a dar la energía necesaria para decirle a los demás que bueno, a lo mejor es hora de partir para otro sitio y dar ese primer paso en positivo. ¿Cuál es la afirmación para ti? Además de vestirte de ese color rojo, me siento bien con las decisiones que tomo. Me siento bien con las decisiones que tomo. Acuario. Si eres del signo de Acuario, sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una carta donde tú magnificas, expandes, agrandas, ahorras el tema del dinero. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado con lo que doy y con lo que recibo. Así que en estos momentos, el centro energético número 5, que es de color azul, la creatividad, los brazos, las manos, la garganta, se pueden estar afectando. ¿Por qué? Porque bueno, no, es que es muy poquito, es que necesito, es que no tengo cuidado con tu verbo si eres del signo de Acuario. Porque es un momento en el que todo lo que estés diciendo con el dinero se expande. Y si sale la rueda de la fortuna, hay que expandirlo en positivo y no en negativo. Vístete de colores azules, turquesas, verdes, están muy bien. Y cada vez que puedas, si eres del signo de Acuario, frótate las manos. El dinero que doy y recibo llega a mí en bien. El dinero que doy y recibo llega a mí en bien. ¿Sabes qué? Todo lo que das y lo que recibes expándelo, pero fuera esas creencias limitantes del dinero si eres del signo de Acuario.